Música Mami, yo llego para los cielos Y yo me respondigo Yo sigo en mi mamá Mami, yo me acuerdo tranquila Me arrumo que caece Y el negro que despapa Mami, que será lo que te regalo 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 Mami, ya tengo tarajoso Quiero tener contigo, decirse a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Me abro con mi cabeza, ya tengo que desmatar Mami, ¿qué será lo que querés ver? Mami, ¿qué será lo que querés ver? Mami, ¿qué será lo que querés ver?